¡La Maléfica también está buscando a la Princesa Aurora! ¡Esperemos que el principio la encuentre primero! ¡Creo que será mejor salir de aquí! Por dieciséis años he estado esperando Mientras mi camisa asada se estaba pegando Pero ahora, al fin, mi deseo se ha cumplido Ya que la bella Aurora un rasguño ha sufrido Con la buja de la rueca como pronostiqué un día Y ahora, yace ahí, dormida y fría Felipe no puede llegar hasta Aurora Antes tendrás que enfrentarte a mi, príncipe Y a todos los poderes del mal ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.